¿Cómo están? Bienvenidas una vez más. Hoy les quería traer este libro, porque volvías cada verano, de Belén López-Beiro. Les hice una pequeña síntesis sobre lo que nos cuenta la historia y después les traje citas que van mostrando distintos aspectos hasta llegar al final de cómo termina este suceso. Está basado en un hecho real, la protagonista de nuestra historia, es la misma escritora. Narra la historia donde su tío, que es un policía, abusa sexualmente de ella a lo largo de varios años y ella de grande lo denuncia. La familia obviamente es indigna y lo toma mal. Él lo niega, sufre un infarto después de negarlo. La hija de él lo protege a su padre, pero por suerte la mamá a ella le cree, que no es un detalle nada menor. Así que este libro básicamente incluye detalles del abuso sexual infantil sufrido por ella. Hace como todo un relato sucesivo y cronológico de lo que fue aconteciendo hasta llegar a la parte final del juicio. El resultado del juicio se los comento al final del vídeo y no está dentro de la novela, sino que lo podemos encontrar en los diarios. Acá les dejo algunas citas, lo cual implica que esto es textual del libro, son pedacitos que fui tomando. Habla del abusador, de lo que ocurrió, que era su tío, que era policía, que tenía 47 años de edad, que era comisario. Estaban en un pueblo que se llamaba Santa Lucía, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Dice, mi tío abusó sexualmente de mil reiteradas veces desde los 13 a los 17 años. Esto de, yo fui marcando algunas cosas que nos encontramos en general en lo que tiene que ver con los abusos sexuales infantiles. Esto de no creerle a la víctima y de culparla. Yo sé por qué lo haces, porque ella tiene una familia que la quiere y vos no. Esta chica tenía, iba con, se quedaba con su tío y su tía y su prima en este lugar durante bastante tiempo, en el verano, y es acusada como de, bueno, que lo hace porque está resentida. El abusador que culpa a la víctima. Todo empezó cuando él te lastimó. Ya sabemos que vos no lo elegiste, que no tuviste nada que ver, aunque él te hiciera sentir lo contrario. Esto es muy común de considerar, que la víctima es la culpable. Lo que encontramos en la cita de arriba es un detalle explícito acerca de algunas de las cosas que a ella le ocurrían que se le hacía a su tío. Después, el miedo a hablar. Dice, luego de haberse lo contado a mi pareja, ella fue y se lo preguntó a mi hija. Y tras un breve diálogo, su hija quebró en llanto y relató todo lo que había sufrido de chica cuando viajaba a la localidad de Santa Lucía, y que nunca contó nada por temor a generar conflicto en la familia. Además de las situaciones traumáticas que hacen que las personas no las puedan relatar, sobre todo cuando son menores, las pueden contar ni siquiera siempre, muchas veces, cuando son obviamente mucho más grandes, y la sensación del daño y del miedo, o en un entorno que es favorecedor para que puedan expresarse. Cuando es esto de, ¿y por qué no lo contaste antes? Bueno, ¿por qué no se pudo? Empecemos a entender esas cosas, porque lamentablemente cuando salen la cantidad, sabemos la cantidad de abusos sexuales infantiles que hay a diario, de que una de cada cinco nenas y uno a cada tres varones es abusado, entonces está bueno poder tener el registro de que pasan estas cosas y que él o ella no puede hablar porque está sufriendo y siendo víctima de una situación que potencialmente va a generar un trauma. Después tendemos el daño producido. Tenemos otra cita. En esta otra cita dice, en relación a esto del daño producido, porque podés todo menos curarte, porque podés todo menos olvidarte, porque sos la única que no perdonás, no te perdonás haberlo dejado, no te perdonás ser quien sos, no te perdonás querer ser otra persona. En las citas que tenemos acá tenemos tres cosas distintas. Primero una, en la cita que tenemos arriba, que es pensar que el sexo es solamente con la penetración a través del pene, como si todo el resto de las acciones sobre el cuerpo de una persona sin ningún tipo de consentimiento no fueran abuso. Usamos en la tipificación de este país, en Argentina no existe la palabra violación o violación nazi como tal, no está tipificada, sino que es abuso sexual y con sus variantes. Pero recordemos que cualquier acción, por eso puse justo la otra cita al lado que habla de detalles del abuso sexual infantil y sufrido, toda acción sin consentimiento sigue siendo un abuso. Después hay un relato sobre la médica que ella pidió asistir y dijo que se había lastimado con la bicicleta, donde la médica que la atiende nota un desgarro vaginal y le cree a esta chica que esto pasa, no entra la mamá con ella, sino que entra sola para respetar la intimidad de la menor, y en vez de hacer algo, porque lo cual evidentemente cualquier persona que sea médica, cualquier persona en general, pero sobre todo alguien que se dedica a trabajar en salud, debería entender que esto de un desgarro vaginal producido porque se cayó de la bicicleta, era una falacia y una mentira. En vez de intentar hacer algo, de ayudarle a hacer una denuncia, de hablar con la madre, no hizo absolutamente nada. Porque bueno, es mucho más cómodo no hacer nada y ser un profesional de la salud física que vuelve a casa, acaricia a sus hijos y se queda cómodo sabiendo que permite que un perpetrador sexual sigue dañando a una persona. Ella, la médica, debería haber hecho algo, pero no lo hizo. Y así pasa todo el tiempo con un montón de cosas. Cada vez hay más juicios sobre las personas que son responsables de las menores. docentes, médicos, cuando van a los hospitales, y es obvio que una criatura está sufriendo maltrato, sea abuso sexual o sea maltrato psicológico, maltrato físico, no se denuncia, la ley cae o debería caer, se puede, pero a veces no ocurre porque sabemos cómo funciona la justicia en este país y en general en el mundo, sobre estas personas, porque es una obligación de la profesión. Por un lado tenemos en la cita de arriba lo que tiene que ver con otras víctimas que tuvo este comisario, no sé qué habrá pasado legalmente con ellas, pero vemos cómo el abogado, el pequeño texto que les puse ahí, es una cita de lo que le dice el abogado a ella, ni siquiera, hasta minimiza la violación volviendo a revictimizar a las víctimas. Esto es algo súper común en la justicia. Después, siempre el por qué no le dijiste antes, imagínate por qué contar esto ahora, ya pasaron muchos años, como si esto hubiera pasado, y bueno, como pasó el tiempo, no pasó nada. Y después esto de que siempre se intenta proteger a los varones, es bastante difícil, lamentablemente en los casos de abuso sexual infantil y de abuso en general sexual, que haya condenas. Porque cuando una criatura de 5 años es abusada por su padre, por su tío, por su abuelo, por su hermano, dado que las estadísticas nos dicen que son familiares, con el tiempo, primero que es difícil de contar, no va a haber pruebas físicas, y no se toman en cuenta, o no siempre se toman en cuenta desde la justicia como determinante, todo el daño psicológico producido. Pero bueno, sigamos protegiendo a los hombres. Acá le traje la última cita, que es la justificación del abusador, que le explica por qué hizo esto, admitiendo de qué por qué lo hizo, pero bueno, enténdeme, esto es así. La cita es como brutal. Y lo que les traje al final es una captura de una nota al diario, salió obviamente, este caso se hizo bastante conocido, de que este tío, ex comisario, fuera condenado a 10 años de prisión en las últimas horas, cuando salió esto, por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Por suerte, este hombre fue condenado. Así que me pareció que estaba bueno terminar con estas dos cosas, con esa cita repulsiva acerca de este hombre, y con que, por suerte en este caso, lamentablemente, no pasa en la gran mayoría, si se hizo justicia. Espero que les haya interesado el video, y espero que compren el libro y que lo puedan analizar. No es un libro que enseguida se dan cuenta de lo que está hablando, porque es inminente, no es que van a encontrar una novedad a lo largo del libro, pero me parece, sobre todo, cuando no se entiende sobre esta temática, que está bueno leer un poco de alguien que la ha sufrido en primera persona. Nos vemos pronto.